Este es mi país y esta es mi gente Gente buena que trabaja, que lucha y que siente Nuestro futuro está en nuestras manos Este es mi país y esta es mi gente Gente que ama, que ríe y que siente Y Bimbo está con nosotros Este es mi país y esta es mi gente Gente buena que trabaja, sueña, alcanza y mira de frente Es mi gente